Cuando me estaba horcando, me dijo, cuando yo le apretaba las piernas, él me decía, ay, todavía te defiendes, si te vas a morir. Este es el testimonio de una mujer que estuvo a punto de cerrar los ojos para siempre. Denuncia que fue atacada por un hombre mientras hacía ejercicio al interior del Parque Ecológico de Puebla el pasado miércoles 18 de agosto. Se trata de una mujer que confió en la seguridad del Parque Ecológico para ejercitarse. Narra que todo sucedió en un instante. Un hombre la habría tomado por la espalda con la intención de estrangularla. Empecé a sentir que perdía la respiración y empecé a defenderme. Llevaba unas mancornillas en mi mano y traté de pegarle. De repente sentí que nos caímos al piso y empezamos a rodar. Cuando rodamos no me soltaba, me seguía apretando con los dos brazos. Asegura que por fortuna una pareja pasaba por la zona e intervino. Sometieron al presunto agresor y llamaron a los números de emergencia. Me respiro, me contengo y lo veo y lo empiezo a patear. Lo empecé a patear, le empecé a patear la cara, le empecé a patear los ******. Me dice una señora que estaba parada y me dice cálmate, cálmate. Le digo si me estaban matando. Y el chavo decía, déjenme explicarles, me equivoqué. Esa no era mi cita. Se me olvidó preguntar, ¿cómo ibas a venir vestida? De acuerdo a su versión, el hombre argumentó haber pactado una cita mediante la aplicación Tinder. Posteriormente, elementos policíacos los trasladaron a Rancho Colorado y la Fiscalía para iniciar con el proceso legal. Al llegar al ministerio, me hicieron cambiar mi declaración porque no procedía porque no llevaba marcas. Y dijo la licenciada, yo le decía a la licenciada, es que me estaba matando. Y me hacen, me regresan y me dicen, ¿no tres marcas? Entonces yo le dije, ah, discúlpenme por no venir muerta entonces. Lo que esta mujer sabe es que quien le habría atacado es un hombre de 21 años que se identificó como militar. Lamenta que la justicia le haya dejado en libertad y espera que ninguna vida esté en riesgo a futuro. Que no me iba a despedir de mi familia y que no me iban a encontrar, porque si no me podían encontrar para salvarme, no van a encontrar mi cuerpo. Y yo decía, pues solo estoy. Creía que era un sueño.